¡SUSCRIBETE POR FAVOR! Y escuchar algo raro es que te conviendan. Tres videos es duro. Pero los videos duran diez minutos, ¿no? Como que demasiado corto. Sí. Y va. Serás tú una de esas personas. Puedes confesarlo o no. Pero no evitarás que te dejen pensativo. Sobre todo esta noche antes de ir a dormir. A la verga. Vamos a ver qué. Qué es. Quiero saber. Ay no. Publicidad de mierda. Va a salir. Vamos a ver. Ah, sí que ha mentido, por favor. Bueno. Bueno. No. Pero nada de eso evita que él, hombro a hombro con un amigo que lo acompañe, grabase un video que dio de qué hablar a miles de personas la noche que decidió visitar un asilo de ancianos abandonados. No, 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 no. Este es el peor sitio para ahí, señores. No lo hagan. Todo marchaba bien, pero... Aproximadamente cuarenta minutos dentro de la exploración, su amigo se altera por algo. ¿Qué cosa? No veo una mierda. No veo una mierda. No veo nada. Ya, vamos a ver si lo veo. Pero ninguno lo distingió en lo absoluto. Sigamos mirando para entenderlo. No veo una mierda. ¿Qué definición está? ¿7-20? Si. Si le pongo más, se la pega, señores. Así que no lo puedo. No estoy jodiendo. Exactamente. ¿Estás bien? Sí. No puedo sentirlo. No puedo escuchar nada, hermano. Eres un idiote. No estoy en serio. 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 Bien, vamos a salir de aquí. Creo que tenemos que seguir grabando de nuevo. Parece que se comienzan a correr o algo. Eso es lo que hace. Yo tengo que... Yo tengo que... Vamos a ver que ocurre. Ay no, no hablo, wey. Ya, no hay nada ahí. Y... Yo sé que vi algo... No, no. 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 I, no. Claro. A... No, no. Nu. Eh? No, no. Ah, no. Ah, ah, ah. A ver, a ver No veo nada, no veo nada A la puta Ya lo vi Tan corto como es Vaya algo que hace a este metraje Muy especial Es real Podría ser escéptico Y alegar que lo que caminaba al fondo Pero me extraño Bueno, puede ser Este video de la luna que pone aquí Es increíble Bueno, como no Porque hay unos que son un montón de fraude O un montón de fraude Está más que justificado Con cámaras que ya son capaces de filmar en 8K Es hasta de mal gusto ver las genéricas fotos pedorras de platos voladores Si, eso es algo que yo me pregunte Personas que están muy cansadas de este tipo de evidencias Les dedico este metraje ¿Qué? ¿Qué? Esa vaina Vamos a ver Esa vaina Vamos a ver que lo curé La puta madre A la verga Tiene un par de alas Tu puta madre No señor Bueno, no No lo puedo poner Se bloquea la computadora Ah Ahora la gente toma menos en serio que nunca Las evidencias Pero Este video Fue tomado desde una avioneta A demasiada altura Para ver si de un drone Fue grabado por un piloto de Antioquia, Colombia A la puta madre Ahora un Ahora un Mi traficante de drogas No juegas Se considera un video Extraordinario El que todo suceda con mucha rapidez No es problema La resolución es muy buena Y el objeto en cuestión Interesante Porque su forma es rara Ya lo noté Pero Vamos a ver por qué Porque Qué mal locura sale No Publicidad No No quiero más publicidad No es menos de esta vaina No dijiste que estabas dando a Lucky Como regalo En Stay Up Survival Ah Su cuenta en TikTok es Heart to Ghetto Nombre de usuario Al parecer Alex Vita Y nuevamente, echando un vistazo a su perfil, pareciera que él subiera de todo menos videos de terror. Bueno, puede pasar. Cuando salía a las 5.30 de la mañana para trabajar, la cámara de seguridad frente a su departamento captó esto. La puta madre. Uno podría pensar que se trata de un error de cámara, ¿verdad? Ya lo hemos visto muchas veces, filmaciones que nos hacen creer en cosas raras, cuando realmente se trata de un insecto volando muy cerca del lente. O cuando en las fotos aparecen fantasmas que realmente no son tales, sino problemas de revelado. Pero, ¿cuál es la explicación acá? Hay un detalle digno de tener en cuenta. Fíjate bien, Alex lo alcanzó a ver con el rabillo del ojo. De hecho, es una razón por la que él revisó la grabación al volver a casa. Imagínate su consternación durante el trabajo pensando en esto. Y eso lo previno de llevarse la sorpresa de su vida. ¿Cuál fue? Durante milenios, millones de seres humanos han acusado, alguna vez, haber visto algo con el rabillo del ojo. Algo que al tirar la cabeza desaparece. Muchos lo han intentado explicar como trucos que nos juega la mente. Y sí, hay unos que son así. Se aseguran a pies juntillas que no. No, que hay cosas que no entendemos a nuestro alrededor. Al parecer, la revolución de dispositivos de grabación revelan que la respuesta a esa duda tan vieja nos haga entender que... No. Tal vez no es nuestra mente. A veces a nuestro alrededor pasan cosas que simplemente no entendemos. Bueno, fue interesante. Sobre todo el último y el del dronje. Ahora salió un no minarco, pero bueno. Interesante la vaina, pero también un poquito XD, señores. Que no hubiera imaginado estas cosas. Bueno, si es que más que decir... ¡Nos vemos! ¡Lévántate por favor! ¡Gracias por ver el video!